Música Infección del oído medio del bebé Remedios caseros, causas y riesgos Una indicación de que hay algo mal con la oreja de un bebé es cuando el bebé está más nervioso que de costumbre y llora mientras tira de la oreja La mayoría de las veces se debe culpar a una infección de oído por este cambio inexplicable en el estado de ánimo de su bebé De hecho, según el Instituto Nacional de Sordera y otros trastornos de la comunicación 5 de cada 6 niños tendrán una infección de oído antes de cumplir 3 años en los Estados Unidos Las infecciones del oído son algunas de las quejas más comúnmente reportadas en el consultorio del pediatra y no deben tomarse a la ligera A esta tierna edad, los bebés dependen en gran medida de los sonidos de la audición para aprender a hablar Por lo tanto, los periodos prolongados de audición amortiguada debido a infecciones del oído, graves o recurrentes pueden provocar un retraso en el desarrollo del habla y la pérdida de la audición en los bebés Causas de la infección del oído medio en bebés La autitis media, comúnmente conocida como infección del oído se caracteriza por una hinchazón dolorosa e infección del oído medio ubicado justo detrás del tímpano Una infección del oído puede ser causada por una bacteria o un virus ocurre cuando se acumula líquido en el área detrás del tímpano de su hijo y luego el oído se infecta Estas infecciones a menudo surgen de un resfriado común o un brote alérgico que causa la inflamación o el bloqueo de la trompa de eustaquio Debido a que este tubo conecta el oído medio con la parte posterior de la garganta y la nariz tiene la responsabilidad de drenar cualquier líquido que ingrese a esta área Sin embargo, a raíz de un resfriado, una infección sinusal o un bloqueo del tubo inducido por alergia las secreciones del oído quedan atrapadas detrás del tímpano causando dolor y presión Esto se ve agravado por el hecho de que los niños tienen trompas de eustaquio más cortas más estrechas y cada vez más horizontales que los adultos Posteriormente, esta retención de líquidos da la bienvenida a las bacterias y virus para que florezcan en los confines oscuros cálidos y húmedos del oído medio causando una infección Algunas otras razones para que las trompas de eustaquio se hinchen o bloqueen son una infección sinusal exceso de moco, adenoides infectados o demasiados crecidos y la exposición al humo del tabaco Debido a que los bebés tienen sistemas inmunes subdesarrollados se convierten en objetivos fáciles para estos patógenos que causan infecciones El uso de un chupete puede aumentar el riesgo de infecciones del oído medio en bebés y niños pequeños Síntomas de infección del oído medio en bebés Además del dolor, existen otros síntomas comunes de una infección de oído entre los bebés Fiebre de 38 grados o más Disminución de la energía Dificultad para escuchar Secreción similar a pus que drena del oído del niño Solo con otitis externa o ruptura de membrana timpánica Una sensación de presión o plenitud dentro del oído Olor desagradable del oído Los niños pequeños y los bebés con una infección de oído también pueden frotar o tirar de la oreja No responde a ciertos sonidos Ser inusualmente irritable o inquieto Tiene pérdida de apetite Tener pérdida de equilibrio A veces, una infección del oído también puede causar mareos en los bebés los que pueden hacerlos propensos a caídas y accidentes Factores de riesgo para la infección del oído medio en bebés Los bebés que se alimentan con biberón mientras están acostados boca arriba corren el riesgo de que la leche ingrese a la trompa de eustaquio causando inflamación Algunos otros factores de riesgo para infecciones agudas del oído en bebés incluyen Cambios en altitud o clima Antecedentes familiares de infecciones del oído Uso de chupete a una edad temprana El uso del chupete debe suspenderse o limitarse después de los 6 meses de edad para reducir el riesgo de infección del oído Niños menores de 5 años ya que tienen trompas de eustaquio más cortas Niños que asisten a guarderías porque son más susceptibles a contraer infecciones de resfriado común Niños con alergias activas La exposición al humo del cigarrillo puede terminar inflamando la trompa de eustaquio lo que aumenta la probabilidad de infecciones del oído Los niños que no fueron amamantados tienden a carecer de ciertos anticuerpos que ayudan a combatir las infecciones Los niños con paladar hendido generalmente tienen trompas de eustaquios inflamadas Consejos preventivos Amamante a su bebé durante al menos 6 a 12 meses porque la leche materna está bien dotada de anticuerpos que combaten enfermedades Mantenga a su bebé alejado del humo de segunda mano de cualquier tipo Ofrezca líquidos a su hijo con frecuencia ya que tragar puede ayudar a abrir la trompa de eustaquio para que el líquido atrapado pueda drenarse Si le da biberón a su bebé sostenga el bebé en una posición semi-vertical para que la fórmula no fluya hacia las trompas de eustaquio Tan pronto como su bebé llegue a la edad en que sea capaz de sostener el biberón solo Cambie el biberón con una taza Enseñele a su bebé a tomar líquidos de una taza normal aunque no la taza para absorber Evite exponer a su bebé a situaciones en la que abundan los virus del resfriado y la gripe Asegúrese de que su hijo está al día con las vacunas incluidas las vacunas contra la gripe y las vacunas antinemocócicas Cuando ver a un doctor Tan pronto como sospeche que su bebé sufre una infección de oído reserve una cita con su pediatra El médico observará más de cerca el interior del oído de su hijo con un otoscopio El médico confirmará si el malestar se debe a una infección o alguna otra afección Si el tímpano parece rojo o hinchado o resuma con secreción es probable que sea una infección Si bien el tímpano generalmente cicatriza en un par de semanas en algunos casos puede causar daños permanentes en la audición del niño Es importante consultar con su médico cuando note por primera vez signos de posible infección para ver si su hijo requiere tratamiento Ocasionalmente una infección aguda del oído medio sin un tratamiento oportuno o apropiado puede convertirse en preocupaciones más graves El tímpano puede romperse debido a una presión aumentada o no disminuida causando que la sangre y el líquido drene fuera del oído Según el Sistema Nacional de Salud de los Niños aproximadamente del 5 al 10% de los niños con infección de oído experimentarán un tímpano roto El hueso adyacente alrededor del oído puede infectarse La meningitis o infección del tejido adyacente al cerebro siempre es un riesgo Las infecciones recurrentes pueden conducir a la formación de tejido anormal similar a la piel llamado colesteatoma en el oído medio y posiblemente a través del tímpano causando daño auditivo irreparable o sordera Tratamiento de la infección del oído medio en bebés La Academia Estadounidense Pediatría recomienda que los pediatras receten antibióticos para niños de 6 meses de edad y mayores con evidencia de una infección en el oído con síntomas graves como dolor de oído y fiebre Si los síntomas son menos severos entonces la observación puede estar justificada antes del uso de antibióticos Para tratar una infección de oído en bebés menores de 6 meses la mayoría de los médicos recetan antibióticos de inmediato Para reducir el dolor y evitar la propagación de la infección también hay algunos remedios simples pero efectivos que puede probar Remedios caseros para la infección del oído medio o del bebé Aquí están los pocos remedios caseros para la infección del oído en bebés Mantenga a su hijo actualizado con las vacunas Mantener a su hijo actualizado con las vacunas puede ayudar a prevenir la infección del oído En un estudio de 2016 publicado por la rama médica de la Universidad de Texas en Galveston informa que el uso de vacunas puede ayudar a reducir la infección del oído en los niños Otro estudio de 2017 publicado en la base de datos Cochrane de revisiones sistemáticas informa que dado que el tratamiento con antibióticos aumenta el riesgo de resistencia a los antibióticos las vacunas contra la influenza podrían ser una forma efectiva de reducir este riesgo al prevenir el desarrollo de otitis media aguda hable con el médico de su hijo sobre las vacunas que protegen contra la neumonía y la meningitis y vacunen a su bebé a tiempo verifique la posición para dormir de su bebé la posición para dormir de su hijo puede agravar o reducir el dolor de oído por ejemplo acostarse plano a veces puede empeorar la sensación de presión y dolor en el oído infectado por lo tanto cuando sufre una infección de oído debe asegurarse de que su bebé esté durmiendo en la posición correcta eleve ligeramente la cuna en la cabeza para mejorar el drenaje sinusal de su bebé no coloque almohadas directamente debajo de la cabeza de su bebé en su lugar coloque una almohada o dos debajo del colchón tratamiento quiropráctico este es otro tratamiento efectivo para tratar el dolor debido a infecciones del oído en bebés los nervios en la parte superior del cuello afectan la salud y el funcionamiento del oído interno y los tejidos circundantes en algunos bebés las desalineaciones espinales pueden interferir con el control y la regulación neurológica adecuada haciéndolos más susceptibles a una infección en tal caso hacer una cita con un quiropráctico experimentado puede ayudar mucho ayudan a localizar y corregir áreas de desalineación espinal al usar muy poca presión lo que conduce a un funcionamiento más normal del sistema nervioso un estudio publicado en el diario de manipulación y fisiología terapéutica indica que la adición de la atención quiropráctica a la atención médica limitada puede disminuir los síntomas de las infecciones del oído en niños pequeños respuestas de expertos respondido por el doctor Jentras Ostenberg ¿Cuánto tiempo suele llevar a los niños recuperarse de una infección de oído? La mayoría de las infecciones del oído alrededor del 80% desaparecen por sí solas sin antibióticos en general puede tomar entre 7 y 14 días sin embargo la acumulación de líquido residual detrás del tímpano puede durar incluso unos pocos meses la infección del oído en los bebés puede provocar sordera si es así se puede revertir esta sordera las infecciones del oído con mayor frecuencia causan pérdida auditiva temporal debido a la acumulación de líquidos y pus dentro del área del oído medio cuando se resuelve una infección del oído y el líquido desaparece vuelve la audición solo en casos extremadamente graves de infección no tratada puede existir un daño potencial a las estructuras del oído medio que conduzcan a una pérdida auditiva permanente ¿Cuáles son las complicaciones más comunes asociadas con un caso no tratado de infección de oído en bebés? Las complicaciones raras con casos graves no tratados pueden causar mastoiditis infección del hueso mastoide y meningitis sin embargo la complicación más común en la infección del oído medio es la pérdida auditiva temporal que en bebés y niños pequeños puede afectar el habla y el lenguaje ¿Poner una gota de leche materna en el oído del bebé ayudará a eliminar la infección? No hay evidencia científica de que dejar caer gotas de leche materna en el oído del bebé ayudará a eliminar una infección del oído particularmente porque la infección está en el oído medio al otro lado de la membrana timpánica sin embargo la lactancia materna disminuye el riesgo de infecciones del oído en los bebés ¿Cuáles son los signos obvios de un empeoramiento de una infección del oído medio? Los signos de empeoramiento de la infección del oído o uno que no se resuelve por sí solo en los bebés pueden ser aumento de la fiebre muy irritable o irritable mal equilibrio vómitos no comer deshidratación no dormir o no responder al sonido o los ruidos ¿Existen métodos seguros y efectivos disponibles para drenar el líquido infectado del oído? No hay una forma segura en casa de drenar el líquido detrás de la membrana timpánica del oído medio Si es necesario un cirujano o torrinolaringólogo puede realizar un procedimiento para colocar tubos de meringotomía para drenaje y equilibrio de presión en casos crónicos de infecciones del oído Proporciona algunos consejos o aportes adicionales sobre casos pediátricos de infección del oído medio La mayoría de los casos de infecciones del oído son virales y pueden resolverse por sí solos con solo medicamentos para el dolor según sea necesario Sin embargo se administran antibióticos si el niño tiene menos de 24 meses tiene dolor intenso fiebre o infección en ambos oídos Los niños mayores y con síntomas leves pueden ser monitoreados administrando el dolor con un seguimiento minucioso para verificar si se está resolviendo o si se necesitan antibióticos después de 24 a 48 horas Algunos puntos importantes para recordar incluyen La prevención es clave La lactancia materna reduce la incidencia de infecciones del oído Evite fumar o fumar de segunda mano cerca de un bebé Asegúrese de que las vacunas estén actualizadas Por ejemplo la vacuna antinemocósica ha reducido drásticamente los casos de infección del oído en bebés Acerca de Jen Trachtenberg El doctor Trachtenberg es un pediatra certificado experto en crianza reconocido a nivel nacional Autor portavoz de la Academia Americana de Pediatría y profesor clínico asistente de pediatría en la Escuela de Medicina ICAN en Montesinaí Tiene una práctica privada exitosa en la ciudad de Nueva York por más de 22 años La misión del doctor Jen es maximizar el potencial inherente en cada niño Ella es la creadora de pediatra en su bolsillo La única guía de video basada en la ciencia probada por madres sin juicio para nuevos padres Espero que esta información te haya sido de gran ayuda Si es así te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información no dudes en comentarlo Nos vemos en el siguiente video Hasta pronto y gracias por vernos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!